Este e-learning le mostrará los pasos importantes para trabajar con el software de comunicación YUMU-PCC. YUMU-PCC posibilita leer y archivar automáticamente los datos medidos registrados por los dispositivos de campo YUMU con función de registro. La transmisión suele realizarse a través de Ethernet. Dependiendo del tipo de unidad, la transferencia de datos también puede realizarse a través de las interfaces RS, la conexión por modem o la interfaz de configuración de las unidades. El PCC establece la conexión con el dispositivo a intervalos definibles. El software compara el archivo de datos existente con los datos del registrador. Los datos que todavía no existen en el archivo se transfieren a este. Los datos leídos en el registrador se marcan como leídos y la área de memoria utilizada para ello se muestra como disponible. Los componentes YUMU de los que el PCC debe leer datos se crean en la lista de dispositivos. Aquí un ejemplo de un Logoscreen 700. Primero, se abre el asistente para los ajustes de conexión. Bajo los instrumentos, seleccione el Logoscreen 700. El registrador se conecta a través de la interfaz Ethernet. En los preajustes de conexión, seleccione Setup o Bafo Circular por TCP IP. Si se han modificado los datos de acceso del dispositivo, estos deben introducirse aquí. De lo contrario, se propone el usuario y la clave predeterminados. DHCP está activado en el registrador por defecto. Si la red admite la asignación automática de direcciones, el dispositivo recibe automáticamente una dirección IP. Esta dirección IP se introduce en el PCC. Con el botón Archivos se define el nombre y la ruta de los archivos. Se propone la ruta del fichero y se puede modificar de la siguiente manera. Si ya existe un archivo de un registrador, puede seleccionarlo aquí. Si desea crear un nuevo archivo, introduzca el nombre del fichero. Se pueden definir varios destinos para guardar los archivos. Por ejemplo, un archivo de copia de seguridad puede guardarse en paralelo en un servidor. Los intervalos de tiempo paralelar se pueden definir en los ajustes de hora. Esto se puede hacer periódicamente, diariamente, semanalmente, mensualmente o a de acuerdo de un cronograma definido. En este ejemplo, se selecciona la actualización diaria. Esto ocurre a las 6 en punto de la mañana todos los días. El PCC puede sincronizar automáticamente la hora de los dispositivos conectados para evitar que el tiempo pase a lo largo de los años. El requisito para ello es que el tiempo de los dispositivos no se desvíe del tiempo del PC en más de 30 segundos. En el ejemplo descrito, la hora debe sincronizarse diariamente a las 0 horas. El ajuste manual de la hora ya no es necesario a partir de este momento. El resumen muestra todos los ajustes y, tras la confirmación, la unidad se anare a la lista. Se pueden hacer cambios en cualquier momento. La transmisión de datos también puede iniciarse manualmente. El aparato correspondiente se selecciona en la lista y luego se inicia la transmisión manual. Se visualiza el estado de la transmisión. Después de la primera importación, los datos están disponibles en el archivo. Los archivos pueden ser abiertos directamente desde el PCC. El software de evaluación PCA-3000 se inicia directamente y se muestra el rango de tiempo transferido. Para transmitir los datos cíclicamente, se activa el modo automático. Si la ventana PCC no debería estar visible durante el funcionamiento, se utiliza la función automático en segundo plano. A partir de ahora, el PCC solo aparece como un icono pequeño. Si el PC se reinicia desde este estado, el PCC también se inicia y pasa de nuevo al modo automático en segundo plano. Tras hacer doble clic en el icono, el PCC vuelve a estar en primer plano. Toda la información sobre nuestros seminarios, webinarios, e-learnings y libros de información está disponible en nuestra página web.